¡Qué maravilla! Busco, esta es una frase que yo he sacado de las muchas cosas que me ha hecho José, busco una chica que no fume, ahora van a entender por qué, y que haga deporte. Fíjense, para él estas dos cosas son muy importantes y lo van a entender en esta charla que vamos a mantener, para que todos toméis nota. Igual esta chica ahora está trabajando y no puede ver el programa, pero lo está viendo su madre o su abuela o su tía, o lo va a ver en diferido esta noche u otro día, cuando quiera, a la carta aquí en la página web de Castilla la Mancha Media o en algunas plataformas que pone nuestro programa y se pueden ver en otro momento. Por eso cualquier día, cualquier momento es bueno para ver en compañía y con una ráfaga de suerte cambiar tu vida. Eso se puede hacer con ese número de teléfono que veis en pantalla. Una sola llamada puede cambiar el destino de tu vida. 9.25, 9.50, 9.50. Ojalá cambie hoy tu vida y haga cambiar también la de José. Llevas solo un año. Sí. En julio del año pasado acabaste tu última relación y tienes ganas de volver a compartir. Por supuesto. Dice, lo tengo todo, pero me falta lo fundamental, compartir mi vida en pareja. Hay una frase muy bonita que me has dicho, que la he apuntado aquí también. Me dice, no quiero que nadie me cambie, quiero que me mejore. Por supuesto. Y yo igual, ¿eh? Yo no quiero cambiar a nadie, también quiero mejorar, por supuesto. Hay una cierta manía en las parejas que una parte quiere cambiar a la otra. Error. Total. Para mí sí, ¿eh? Total. Cada uno somos como somos, con nuestras virtudes, con nuestros defectos, que a veces son más que las virtudes, pero eso es lo que hace la personalidad de cada uno. ¿Por qué queremos a veces cambiar a nuestras parejas? Hay gente que lo hace. Y hay gente que le gusta hacer eso. Es un gravísimo error. Yo lo veo que es un error. Vale. Pues quédense con esta frase. No quiero que nadie me cambie, quiero que me mejore. Una buena compañera sacará lo mejor de mí. Al lado de un buen hombre siempre hay una gran mujer. Bueno, eso dicen. Eso dicen. Eso dicen. Ya les decía, Aurora, bombero a poco de jubilarse, hace deporte diariamente. Sí. Forma parte del entrenamiento de un bombero, pero también de tu vida. Efectivamente. Sí, por lo menos de la mía. Claro. Tú antes de ser bombero ya hacías deporte, ya te gustaba el deporte. No tanto como ahora. Efectivamente, ni no en esa intensidad. ¿Te gustan las motos? Por supuesto. Y el rock que acabamos de... Motos custom. ¿Eh? Motos custom. Justo. Custom. Custom. Ah, motos custom para... Es que una cosa... Explícalo para que la gente lo entienda. Sí, efectivamente. El tema de motos custom son motos que hacen rutas, paisajes, sonido y vivencias. Vale. Pues es una forma de vida. La vida del motero es una forma de vida, ¿no? Le gusta la vida saludable y hacer deporte. Por eso, para él es imprescindible que a su pareja le guste el ejercicio físico y la vida sana. Ahora, se apunta a cosas por de bomberos, a todo, los bomberos se apuntan a todo. Hay una cosa que me ha gustado, a mí me encanta, ¿no? Cuando salen esos calendarios de bomberos, todo se vuelve loco, las chicas, los chicos, todo el mundo, ¿no? Me parece una buena obra porque además ayudáis mucho con esos calendarios solidarios. Pero hay una cosa que tú haces que me gustaría que me expliques por qué. Posar para la asociación cultural los jueves... Al desnudo. Al desnudo. Sí, pues tengo un amigo, pues en un momento ese también... Mira, ahí estás. Ese eres tú. Ese es yo. Mírate enfrente, ahí estás. Ese es yo, sí, efectivamente. O sea, ¿te pones en traje pelotari? No es traje, es yo. No, no, que ya, que ya, pero yo con broma. Es una forma de decirlo. Vamos, que te pones en pelotas, como estás viendo. Sí. Y sirves de modelo para los que están pintando. ¿Te puedo contar una anécdota de eso? Lo que quieras. Pues estás tres horas ahí posando. ¿Tres horas? Tres horas, bueno, descansas un poco, tomarnos unos vinos y demás. ¿Ah, sí? Que eso, vino manchego. Ah, mira. Sobre todo de tomioso. Bueno, y estamos tomando unos vinos y ya se me acerca y dice, oye, ¿no te puedes vestir? Lo digo, coño. Mira, ese eres tú ya pintado. Sí. Hay una pintura más bonita todavía, pero ya verás. Esa. Esa es preciosa. Vale. Vale. Bueno, pues te cuento, te interrumpo un poquito, disculpa. Estamos tomando unos vinos y se me acerca y dice, no te puedes vestir, digo, no os jodáis. Si estoy tres horas desnudo, ya os va a molestar que estés desnudo. Sí. Claro, normal, pero bueno, así es. Pero miren, ahí está, él posa y esto, que no crean que solamente se hace aquí, se hace en todo el mundo. Sí, es muy bonito, ¿eh? Se pintan desnudos y se necesitan modelos, tanto mujeres como hombres, que posan desnudos y luego quedan plasmados en los cuadros con la inspiración ya de cada artista. Efectivamente. Cada uno plasma ese desnudo que ve en su lienzo a su manera, ¿no? Bueno, me dice, creo que el destino me ha traído aquí y cuenta con el apoyo de sus amigos. Te voy a decir una cosa. Dime. Leyendo tu historia esta mañana, que me ha preparado Rocío, tu redactora, me he dado cuenta que el mes de julio en tu vida es súper importante. Muy marcado. Porque cantidad de cosas te han pasado a ti un mes de julio, a lo largo de tu vida. Sí. Y hoy es 31 de julio. Efectivamente. Y cerramos el mes. Sí. Yo digo, fíjate que podía haber venido otro día. Pues no, el último, 31 de julio. Las cosas cuando pasan, pasan por algo siempre. Yo lo tengo clarísimo eso. Y hay otra cosa que me dice, cuando vine aquí el otro día, y me comentasteis lo de poder venir, me quedé dándole vueltas, ¿no? Y me dice él, me suelo arrepentir de lo que no hago, por eso estoy aquí. Efectivamente. Pues bienvenido, otra vez. Me hubiera arrepentido si no hubiera venido. Tengo al teléfono a tu amiga Laura, que te conoce a un buen montón de años. Hola Laura, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Encantado de saludarte, ¿cómo estás? Bien, gracias, igualmente. Bueno, aquí estoy con el bombero. A este le conocen, ¿no? Le conozco, sí, sí. Pues más de 20 años. Más de 20 años que no conozco. Más de 20, fíjate. Salúdale, que te escucha. Hola, José. Hola, ¿qué haces? Pues mira, ahora mismo casi bañándole, al lado de la piscina. Olé. No está mal el lado de la piscina, ¿eh? Aquí estamos fresquetes también, no te preocupes. Oye, hazme un favor, Laura, cariño. Bueno, tú que le conoces hace tantos años, ahora hay miles de chicas que están viendo este programa. Sí. Por cierto, este programa ayer fue líder de audiencia en las televisiones autonómicas. Fíjense que ahora hay competencia en todas las cadenas. Están los juegos, hay estrenos en otras cadenas de programas que, curiosamente, tienen cierto parecido con este. Hay muchas cosas por ahí, ¿no? Y este programa, pequeñito, aquí en Castilla-La Mancha, ganó a todos. A todos ganó. Por eso ahora yo os digo que hay miles de mujeres viendo este programa. Y a mí me gustaría que otra mujer, Laura, que además es amiga de José, les cuente con qué chicos se van a encontrar, Laura. Bueno, pues, José, como vais a comprobar o ya lo habéis comprobado, es un hombre sincero, natural, espontáneo, absolutamente transparente, un vitalista. Es un amante de la vida, es un vitalista. Apasionado por el deporte, por supuesto. Se cuida muchísimo física y mentalmente, cuida su alimentación, bueno, una vida sana. Bueno, pues, dime, dime. Yo añadiría a su pueblo que es un hombre de simples convicciones y principios. Y claro, como no podía ser de otra manera, también tiene un exquisito respeto por todas las subestendencias, creencias, valores, que sean diferentes a los suyos. Pues vaya descripción de 10, que yo se le voy a ayudar mucho a José, que estaba alucinado escuchándote, que te mando un beso muy fuerte y el otro. Soy así, ¿eh? Soy así. ¿Eres así? Sí. Pues que así sea, porque eso te va a venir muy bien. Gracias, Laura, disfruta de la piscina. Gracias a vosotros. Adiós. 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 Hasta luego, Laura. Vamos a la Villarrubia de los Ojos, en Ciudad Real. Allí nació hace 59 años José, fue el mayor de dos hermanos. Papá era oficial de primera en una empresa de materiales de construcción. Mamá ama de casa. A él le gustaba que quería estar con los amigos. Ese es el niño que luego fue bombero. ¿Quién lo iba a decir? Metido en ese vestuario. Fue creciendo y luego ha ido cambiando. ¿Qué le gustaba? Pues eso, jugar con los amigos. Esa es la primera comunión. Un niño inquieto. Buen estudiante, estudió EGB, luego hizo formación profesional de automoción y con 18 años ya me habla de la primera chica a la que le echa el ojo. Ella tenía 14 años, iba paseando por el pueblo, una chica guapa, atractiva, inteligente, morena, la hija del policía del pueblo. Cosas que pasan. ¿Cómo empiezan a salir con ella, José? ¿Qué recuerdos tienes de aquella relación? En aquella época, lo que se hacía en los pueblos, jugabas a las prendas, jugabas con la historia. En un momento dado nos atrajimos bastante físicamente. Físicamente nos cruzamos bastantes miradas y empezamos a salir, entre comillas, a salir porque una de las veces que estábamos saliendo, nos estábamos pegando un besazo en una esquina, pasó el padre, la vio y... ¿El padre? ¿De uniforme? No, no iba de uniforme. Si hubiera vivido de uniforme la habíamos visto, pero no iba de uniforme, iba de paisano. Y vamos, nos cortó porque estuvo todo el verano sin... Sin verla. Sin verla. Y luego, ¿qué pasó? Retomamos esta relación, nuestra amistad, porque empezó a ir a estudiar en Deimiel, en el mismo instituto que yo iba. Bueno. Y así empezamos. También estaban predestinados para en esa primera edad empezar esta relación. En mitad del noviazgo llegó la mili. Serviste en San Fernando, en Cádiz, en una patrullera. De la Armada Española. Buen recuerdo. Sí, total. Esa zona es preciosa. A partir de ahí me enamoré del mar y la playa. Como tiene que ser. Hombre, estabas en una buena zona. Sí. Al volver del servicio militar, por la radio, y de repente en la radio había una cuña, un anuncio, donde se hablaba de que se necesitaban bomberos. Se anunciaban 250 plazas de bomberos. Bueno, te llamó la atención. Mes de julio. Mes de julio. Ya ven que el mes de julio ha tenido mucho que ver en la vida de José. Tú no eras de niño bombero vocacional, pero este anuncio te llamó la atención. Me llamó la atención porque el padre de mi novia era funcionario público, servía a la gente como policía. Con lo cual me atraía... Ahí estás de chaval. Me atraía lo del tema de servir a la ciudadanía. Y bueno, digo, ¿por qué no? Pues para adelante. Y te presentaste a las oposiciones. Bueno, aquí hizo un cambio de vida. Miren, en aquella época todos fumábamos como tontos. Porque si no fumabas, eras más tonto todavía. Había que fumar. Porque éramos más hombres, porque éramos más machitos. Te servía para entablar la amistad con la gente. Sí, tienes fuego, dame un cigarro, ¿quieres un cigarro? Entonces, todos fumábamos. Es que es así, era muy raro encontrar a alguien que no fumase en aquella época. Pues él cambia la corriente. Y eso no es fácil. Se va a presentar a bombero y dice, me tengo que cuidar. ¿Dejaste de fumar? No es compatible con hacer deporte. Y hacer deporte, una vida saludable. Para acabar con el tabaco hay que ser radical, hay que decir, pumba, se acabó. Y lo hiciste, ¿te costó? ¿Qué tal de fumar? No, porque tenía otras perspectivas en mi vida. Muy bien. Empezó a prepararse, aprobó las oposiciones, sacó su plaza. Un 1 de julio. Vuelve a salir el mes de julio. Las oposiciones la aprueba el primer día y hoy, el último día de julio, está aquí sentado con él. Sí. Te instalas en Tomelloso, en Ciudad Real, y la relación con tu novia sigue a distancia. Una relación que va a durar cinco años. Sacas la plaza de bomberos y, lógicamente, cambia la forma de vida de José. Sí. En todos los aspectos. Un bombero se cuida, un bombero tiene que cumplir unos horarios, unos requisitos, unas guardias y él eso lo lleva a rajatabla, que es como tiene que ser. La profesión de bombero es una profesión muy exigente. Y hay que darle la enhorabuena porque no solamente se sacrifican por un trabajo que hacen tan duro a veces y tan bonito, pero también en el día a día de estar preparado siempre. Pues eso fue lo que hizo José. Y aquí había un problema. El tabaco seguía pendiente en tu novia. Efectivamente. Entonces yo le empecé a decir que debía dejar de fumar poco a poco porque no era compatible vida saludable y calidad de vida. Y ya está. Entonces, bueno, pues poco a poco le fui diciendo. Ella no hacía caso a lo que decía. Entonces en un momento dado le di un ultimátum. O dejas de fumar o cortamos. Cortamos. Bueno, pues no crean que fue una decisión así. Lo hablaron, él se lo explicó, ella siguió su línea de vida, José siguió la suya, se dieron un margen hasta que se acabó la historia. Sí. Se reencontraron más tarde y se llevan fenomenal. Nos reencontramos, nos saludamos, qué tarde va la vida. No hay ningún problema. Ningún problema. Ningún problema. Sí, nada de rencores. Bueno, la vida siguió adelante. Él ya era bombero. Con 24 años se fija en una tomellosera. En una cervecería eso que te miras y ves que algo está pasando. Pues eso es muy bonito. Tenía 17 años, una chica guapísima, morena, con pelo, ojos marrones, pelo lacio, me dice. Estaba haciendo unos ejercicios de estiramiento, allí en un gimnasio tal, no sé qué. ¿Dónde fue? En un gimnasio. En un parque. En un bar. En un parque, parque. En un parque. En un parque. Haciendo estiramientos y él, que ya sabía esto, le corrigió la postura, porque a veces la gente hace ejercicio y lo hace mal. Y los estiramientos son muy importantes, sobre todo después de hacer deporte, no antes, que también, pero después es más importante. Total, que ahí empezaron a hablar. Ah, sí, le corrigí un poco el ejercicio y luego después, bueno, pues, ¿qué haces por aquí? Empezamos a charlar y, bueno, empezamos a coincidir, a hacer deporte. Iba incluso a su casa a recogerla con el coche para volver al parque para hacer deporte. ¿Vale? Salíamos juntos y empezamos una relación de noviaz. Noviazgo, deciden casarse. Más que nada, un poco también por los padres de ella. Me cuentas que eran muy tradicionales y, bueno, la boda, tal, en fin, estas cosas. Te casas, al de tres años de novios, y no fue un día feliz. ¿Qué pasó? No fue feliz porque realmente la fecha de la boda la teníamos ya puesta, programada, pero en mitad, cinco meses antes de la fecha, pues, muere el padre de ella. Decidimos seguir con la fecha para casarnos, pero en la boda era blanco-negro, el blanco de la novia y el negro de su familia. Del luto. El malo y zama del luto. Entonces, era todo muy blanco-negro. Agri y dulce todo. Y decidimos a las cinco o cinco y media de la tarde salir pitando del banquete, del salón, y nos fuimos para Madrid. Bueno, se fueron a Madrid, allí pasasteis vuestra noche de bodas. ¿Qué tal? Genial, la noche de bodas. Es una noche de bodas que te iba a contar si te has casado tú. ¿Qué tal la manguera? Genial. Si mis compañeros me están viendo, siete kilos de presión. Es eso. Siete kilos de presión. Ahí lo lleváis. Pero el lanza convencional. El lanza convencional. El lanza convencional es lo que se pone para la manguera para enchufar. Muy bueno. Yo no soy bombero, pero de manguera entiendo. Guay. ¿Lo han visto? Los de lanza que no sabían lo que era lanza. Muy bueno. ¿De qué creerán que estoy hablando? No, no, estoy hablando de bombero. Del cuerpo de bomberos y de lo que utilizan los bomberos para apagar los fuegos. Bueno, continuamos. Luna de miel, precioso. Lanzarote, Tenerife, todo maravilloso. Al año fueron papás de una niña, todo fenomenal, la niña vino enseguida, encantados de la vida. Y fíjense lo que va a pasar ahora. Su hija tenía dos meses. Y entonces José le dice, bueno, ya estás fenomenal otra vez, recuperada del parto, ¿por qué no recuperamos como hacíamos antes el ejercicio físico? Claro, José seguía con sus entrenamientos, sus cosas de bombero. Y escuchen lo que le dice su mujer. Pues lo que realmente me dijo, además fue en la cocina, me dice, no, yo hacía deporte para llamar tu atención. El deporte a mí no me gusta. Y me quedo... Pues una desilusión tremenda, ¿no? Para siempre. Nunca me ha gustado hacer deporte, lo hice para cazarte. Claro, este pobre hombre que estaba feliz pensando que había descubierto a la mujer de su vida que practicaba deporte, que era lo que a él le gustaba, que tenían tanta afinidad, le dice que todo fue para estar con él. Y que ahora que ya estoy con él, ya no voy a hacer deporte. A partir de ahí, cambió todo, me dice José, fue el desencanto de una relación. Me dediqué a mi trabajo, a mi hija y a mí. Seguimos viviendo juntos, tuvimos una relación de convivencia durante muchos años, pero sin sexo. Es decir, a ellas como compañeros de piso. Sin sexo y yo tampoco tuve sexo fuera del matrimonio. ¿Y qué va? No, nunca he sido infiel. Vale. Importante. Pues este dato es importante. No buscó nada afuera, sabiendo que dentro ya no había nada. Todos los días eran un día rutinario, todos los días era repetir todo, la niña iba creciendo, allí nadie decía nada, todo aparentemente bien, con ese matiz, sin convivencia sexual. Convivencia al 100%. Pero sexo y relaciones, cero. Con 41 años, José le pide el divorcio a su mujer. Me dices que ella se sorprendió. Sí, porque vamos, una cosa que ya teníamos hablado, cuando la niña sea mayor, nos divorciamos. Vale, perfecto. Y en un momento dado, pues llegué con los papeles de divorcio, digo, toma, dice, ¿qué es eso? Dice, digo, los papeles de divorcio, dice, y ya está, nos divorciamos, en julio. ¿Qué mes se divorcia? En julio. Un 1 de julio. Yo siempre les digo que no hay divorcio bueno, y es verdad. Por muy bien que hagas el divorcio, siempre te dejas pelos en la gatera. Y eso le afectó también a José. La relación con su hija se resintió tras la separación, pasó por una depresión dura, volvió a recuperar el favor de su hija, pero todo eso te afecta. Y te afecta la salud. Y a José le afectó y la repercusión fue un ictus. Su hija llamó a las compañeras rápidamente, le llevaron al hospital, estuvo siete días, rehabilitación, y ya está. Código ictus, que se llama. Si algún día les pasa a alguien que tengan a su alrededor, rápidamente, llévenlo al centro más cercano. Y el protocolo se llama así, lo sé por mi difunta madre. Código ictus. Y te llevan a un centro, si es grave, donde esa rapidez en llegar te puede salvar la vida. No se retrasen ni medio segundo. Y acuérdense de esto, código ictus, se llama así. Él salió para adelante, se recuperó, volvió a su trabajo y para adelante con la vida. Con 45 seguía solo, pero tomó la decisión de nuevo de ser padre. Esto, cuéntamelo. La decisión de ser padre de nuevo porque otra vez tuve una discusión con mi hija mayor. Y el perder otra vez a mi hija mayor me vino atrás todo lo que pasé cuando la perdí. Entonces... Dijiste, si tengo otra hija, otro hijo, igual les tocan. Me soluciona, no, mi vida. Entonces... Claro, pero ustedes dirán, ¿y con quién va a tener el hijo o la hija? Porque no tenía pareja. Ah, la tuve con mi más y mejor amiga en aquel momento. ¿Sí? ¿Cierto? ¿Cómo tal? Claro, la gente dirá, hay que ser muy amiga para... Alguna cosa es ser amigo, para tomarse unos vinos. Muy amigo y muy amiga, las dos cosas. Muy amiga, por lo que te digo. ¿Y decidisteis ser papás los dos? Totalmente, sí. Vale. ¿No eran pareja? Y allí nació Mariquilla. Mariquilla. Para mí Mariquilla, María para el DNI. Yo digo Mariquilla porque así... Mariquilla, así la llamo yo. Es su debilidad, ¿no? Mi vida. Su amiga quiso luego ser pareja. De hecho, José no quiso porque no lo veía bien, porque ese no era el acuerdo que habían llegado. Y al final, bueno, pues un convenio regulador aclaró todo. Después de ser padre, por segunda vez, ha tenido otras relaciones. Una chica de Madrid, que se quedó por ahí por el camino. Luego una chica de herencia. En la playa de Zara de los Atunes, delante de una tortilla de camarones. Camarones, tortilla de camarones. Una chica atleta que iba a ir, ya que estamos en las Olimpiadas, para el 92. En fin, esta relación estuvo a punto de caramelo. Pero ella vivía en Sevilla, él en Tomelloso, vente a Sevilla, mi hija está en Tomelloso, yo no cambio a mi hija por Sevilla. Y José se quedó solo, ¿no? Con tu hija, siempre va en el lote. Con 57, una excompañera de trabajo, una enfermera, estuvo con ella, pero aquello no acabó bien. Y su última relación hace cuatro meses. Este es un poco el recorrido por encima de las intentonas que ha hecho José. Es decir, es un chico que no está retirado, que no quiere saber nada. Mujeres, al contrario, está intentando encontrar esa compañera de vida. Hoy lo hace en compañía, en este programa. Donde hay miles de posibilidades, miles de chicas que ahora pueden estar mirando a José. Y de esas miles, con una nos vale. Con que de las chicas que le llamen, una encaje en su forma de ser. Una chica que se activa, que se cuide, que le guste practicar deporte, que no fume. Una chica elegante. Me dice a mí, me da igual de donde sea. La última relación que les he dicho, era de Cantabria, ¿no? Sí. De Suances. Sí. ¿Tú has estado en Suances? Sí, claro. Precioso, Suances. Ah. Qué bonito, Suances. Bueno, pues que no tiene que ser tomeyosera. Ni castellano manchega. A veces tenemos que dejar de mirarnos el ombligo y abrir un poquito las orejeras. Y ser un poquito más universales, ¿no? Porque el amor y esa persona que buscamos, igual no está donde creemos que está. Igual está en otro sitio. ¿Vamos a desaprovechar esa oportunidad por eso? No. Por favor, no. Abran la mente. Sean largos de visión en lo que es tener relaciones y en el amor. Porque es la manera de facilitar mucho todo. Pues este es José. El teléfono lo tenéis ahí, chicas. 9 de 25, 9 de 50, 9 de 50. Ahora en directo, a 12 minutos para las 5. Cuando veáis este programa, el día que sea, a la hora que sea, podéis llamar para apuntaros en la lista de José. Gracias. ¡Qué aputa! Bueno, 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 bueno. Bueno, vamos a ver esta chica que va a ser la llamada del directo, va a ser la primera de tu lista, que no quiere decir nada. Porque luego igual te gusta la última o encajas bien con la que te llame dentro de tres días. Pero siempre hay una persona que es la primera llamada, con la que yo charlo, que le llamamos la llamada del directo. Y es esta chica que se llama... Hola, buenas tardes. Hola. ¿Tu nombre, por favor? María. Hola, María. Buenas tardes, cariño. ¿Cómo estás? Buenas tardes, bien. Me alegro. ¿De dónde nos llama María? De un pueblo de Toledo. ¿De un pueblo de Toledo? Sí. ¿Que tiene nombre? Bueno, alguno. ¿Dime? Estoy, estoy, me estoy concentrando. Ah. ¿Es un nombre compuesto? No. ¿Sí o no? No, no, no. Pues a mí me sale que sí. Ah, vaya. ¿Algo de nueva tiene? No, no, no. ¿Está cerca de Corral de Almaguer? No lo sé. ¿Cómo te estás quedando, eh? Contigo, contigo. Te estás quedando loca, que te estoy acertando todo. Ya, ya, madre mía. Vaya. Y el coche se tarda 50 minutos. Loca. Loca, loca. Loca te estoy dejando. Sí, sí, sí. Ya te digo. María, ¿cuántos años tienes? Me está poniendo nerviosa. ¿Cuántos años tienes? 56. 56, muy bien. ¿Estado civil? Viuda. Viuda. ¿Hace mucho? 18 años. 18 años. Te quedaste viuda siendo muy jovencita. Pues mira, con 38 años. Fíjate tú. Bueno, esa historia ya se la contarás a José cuando charléis. ¿Hijos, María? Sí, dos. Dos. ¿Mayores? Mayores, mayores. Independientes. Independientes los dos. Vale. María, por la edad, ¿está trabajando o no? Sí, sí, trabajo. ¿A qué te dedicas? A trabajos varios, digamos. Dejémoslo a mí. Es que tú no me lo vas a adivinar al final también. Loco me tienes. Trabajo varios. Sí. Trabajo varios. Que no me pongas esta cara. Me estás poniendo nerviosa. Bueno, aquí tengo a un bombero. Ya, ya lo he visto. Le queda ya poco para jubilarse. A mí también. ¿A ti también? Mira que... Sí, 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 sí. Me voy a jubilar ya mi vida. Mira, oye, pues mira, esto ya es un avance porque igual vais a la par para empezar una relación. ¿Qué te ha gustado a ti de José María? Cuéntame. Pues que le guste el deporte. Físicamente está bien, que le guste el deporte. A mí también me gusta muchísimo el deporte. Te voy a decir una cosa. Es la primera vez que vemos a un invitado en pelotas. Ah, ya, sí, 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 la verdad que sí. Nunca habíamos visto a un invitado desnudo. No, no, no. Hoy lo hemos visto. Este programa se va superando con el tiempo. Sí, sí. Bueno, me gusta porque ya tengo montado el Belén. Tengo a María y a José para Navidad. Ya estáis los dos. Os voy a presentar. María, le daremos tu número de teléfono de contacto a José. José te llamará cuando tenga un ratito. Y ya en privado, como nos gusta a nosotros, habláis vosotros de vuestras cosas sin que nadie os moleste. José, en esa cámara que está encendida, ahí te puedes dirigir a María. Hola, María. Buenas tardes. Hola, José. Encantada. ¿Por qué no le has dicho a Ramón? ¿Tu profesión? Pues porque no quiero entrar mucho en detalle en tu directo. Luego te cuento el mal trabajo. Ya me lo dices a mí, disculpa, ¿vale? A mí no me lo ha querido decir porque la tengo loca. Sigue, sigue, disculpa. Vale, vale. ¿Te gustan los tatuos? Sí, llevo un par de ellos, no muy grandes, pero sí llevo un par de ellos. Perfecto. Enséñale tú. Ya, ya estoy pidiendo. ¿Puedo? Claro. ¿Sí? Sí, sí. ¡Chau, atención! Para, para, para. Benji, por favor, una música, un bombero enseñando los tatuajes necesita aquí. Para, para. ¿Puede? No. Sí, ¿qué cualquiera? No, esto no, esto no, Benji. Por favor. Esto es a los locales que tú vas de noche. Bon Jovi. ¿Eh? Bon Jovi. Busca a Bon Jovi. ¿Bon Jovi tienes ahí a mano? ¿Cuál quieres? ¿Cuál quieres? It's my light. Esto es mi vida. ¿La tienes? Sí. La tienes seguro. ¡Suéltala, Benji! ¿Puedo? Puede, 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 puede. ¡Se ha incendiado la pantalla! No saquen la maquera, ¿eh? ¿Vale? No. ¿Más? ¿Qué es como maorí? Sí. ¿Ah, ha visto? Yo no lo sabía, ¿eh? Mi momento nirvana. Tu momento nirvana con detalles maoríes. Sí. ¿Y la espalda también? Eh... Ahí, el lado, el lateral. Llevo un dragón. Un dragón. Eh... Es chulísimo. Son momentos de mi vida, ¿vale? Momentos de tu vida, vale, vale. ¿Puedo seguir? Pues son bien bonitos, sí, sí, sí. Sí. Ah, que va, que tiene más. Sí, 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 sí. El micro tú déjalo aquí. No, no te preocupes, que está bien, que está bien. Es que el micro está aquí. No te preocupes. Ahí. Esto es una calavera y dentro una Harley. Una calavera y una Harley dentro, una Harley Division. ¿Te suena? Bombero. Ajá. 721. 721, que es tu... Eso soy yo. ...tu número. Vale. Perfecto. Momeno, su render. Cadavera. Momeno, su renderse en un momento de mi vida. Qué bueno. Oh, eh. Seguimos. ¿Y un poquito más? No, 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 más no, más no, más no. Ya se lo dejas a ella cuando le explique. Pero ya lo dejamos así porque ya creo que habrá niños viendo el programa y tampoco es plan... Tú, siéntate, siéntate así. Ahora, no, que no, que sí, que no me han pedido disculpas. Toma, ten el micrófono así. Sí. Eso o te lo clavo con un clavo, tenlo así. No, se rompe. No, tenlo así, tenlo así. No, no, está cuadrado el tío. Joder, como para no estar cuadrado. Bueno, María, ¿qué te parece? Bien, lo hemos visto en foto y lo vamos a ver en directo también. Como lo decidimos, lo vemos aquí. ¿Tú los tienes, los tatus tuyos son más pequeñitos o más grandes como son? Sí, 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 no tiene nada que ver con eso. No tiene nada que ver con eso. Sí, con eso hay poco que ver. Francamente, yo... Mejor no enseñar nada. Bueno, también puedes enseñar los tuyos. Yo no tengo ninguno, además estoy en edad de tapar ya. Estoy más en edad de tapar que de enseñar. Pero bueno, María, bromas aparte, que os vaya muy bien con esta primera llamada. Te llamará José, ¿os podéis despedir, por favor? Bueno, que... Ponte el micrófono así para que se oiga. ¿Me llamas o te llamo? No, tú, tú le llamas a ti. Yo te llamo a ti. Eso. Vale, cuando quieras. Vale. Vale. Un saludo. Gracias. Un aplauso para María y otro para José. José, que muchas gracias. Ven conmigo, mira. Ven conmigo. Ahora, Alberto, no, te lo mando para allí. Quédate, quédate. Te mando ahí para que te ponga el compañero del sonido. Y así te ven así. Y luego vuelve. ¿Vale? ¡Un aplauso! Rocío. Hola. García Cañadilla. Ha sacado hasta el móvil para grabar este momento de su invitado. Porque ha dicho, no doy crédito. Esto no había pasado nunca. No, a ver, nosotros... Ha estado bien, porque, oye, si él lleva esos estatus tan bonitos y tienen tanto significado para él, ¿por qué no vamos a enseñarlo? Claro. Anda que no se ven otras cosas peores en la tele. Claro, y sobre todo, pues eso, un perfil diferente. A ver. Exacto. Yo, como redactora, estoy satisfecha porque nosotros tenemos que conseguir que nuestros invitados se desnuden, pero él lo ha hecho de forma literal, ¿sabes? O sea, totalmente, se ha rajado la vestidura. Yo me he quedado sorprendida, Ramón. Pero bueno, bien, ha estado bien, ¿no? Yo creo que sí. Y luego, aparte, todo lo que ha contado, es verdad, lo decía su amiga... Pasa, José, pasa por aquí detrás. Todo lo que ha dicho su amiga tiene toda la razón del mundo. José es un chico transparente que cuenta las cosas como son y creo que eso es importante en la vida y eso le va a ayudar mucho. Sí, y muy honesto porque yo creo que él es una persona muy intensa, muy impulsiva, pero tú te defines así tal y como eres. Soy como soy. Y además que en las relaciones que has tenido, pues también lo dices así, ¿no? Yo soy una persona, es muy, no sé cómo decirte, una persona como el champán, mucha burbuja al principio, luego te bajas enseguida con las relaciones, pero está bien que lo demuestres, que lo verbalices, porque así las señoras que te han llamado esta tarde, que además creo que han sido un montón, pues lo sepan y te llamen por tal y como tú eres. José, que muchas gracias por venir y que ha sido muy divertido. Gracias, Rocío. Gracias, José, mucha suerte. Aquí nos tienes para lo que necesites. Cualquier duda que tengas, nos llamas, ¿vale? Te puedo... Dime. Te invito... Ya me invitaste. Vale, te voy a repetir. A la despedida. Ya me invitaste. A ver si se puede ir, que eso va a ser más complicado. El sábado. Ya, pero bueno, uno también tiene vida los sábados. También. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias. El aplauso para José, nuestro bombero de Estatales. Gracias. 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 Gracias.